El primer minuto concentrada en lo que vinimos a hacer, vinimos a buscar los 3 puntos, asegurarnos, y está, esto es Colón y lo demostramos en la calle. A pesar que el empate les servía, vinieron por los 3 puntos. Sí, nosotros jugamos a todo o nada y bueno, se nos dio. ¿Abriste un partido parejo? ¿La viste adelantada a la arquera o siempre le pegás a pesar de la distancia? No, siempre miro al técnico, a Juanqui, que siempre me dice, o al centro o al segundo palo, y me dijo, prendele, y ya anterior lo había pegado y había pasado cerca, y como la varela es media bajita, entonces está, decidió. El segundo tiempo no tuvieron oposición prácticamente, el segundo gol las desmotivó a las rivales. Sí, aparte también, en el primer tiempo ya faltando 5 minutos lo hicimos, y después del segundo tiempo también íbamos a salir con todo, no a perdonarla, y bueno, se nos dio. ¿El sintético cómo se siente jugar? No, yo ya había jugado, pero esta está como con un poco de pozo, y no sé, pero está más linda. Más linda que el fero está, está. Partido a partido, siempre concentrada en, cada partido es una final, y bueno, nos quedan 5 y 2 con todas. ¿Es clave ganarle a Peñarol? Sí, es clave ganarle a Peñarol, ganarle a Camerones, a todos los que nos quedan es clave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!